Valenciana La noche se ha eternizado en este invierno apis La luna se detuvo en el nadir La primavera ya no vuelve más Y vagando por todas partes busco tu sonrisa Y solo encuentro el rumor de la brisa Y el reclomando de la oscuridad Pero aferrado estoy A la esperanza De que pronto Volveré Y al sentir en mi piel Tus tiernos labios Tendré de pronto Calor y vida La prometida Resurrección Y al sentir en mi piel Tus tiernos labios Tendré de pronto Calor y vida La prometida Resurrección Valenciana Valenciana La noche se ha eternizado en este invierno apis La luna se detuvo en el nadir La primavera ya no vuelve más Y vagando por todas partes busco tu sonrisa Y solo encuentro el rumor de la brisa Y el reclomando de la oscuridad Pero aferrado estoy Pero aferrado estoy A la esperanza De que pronto Volveré Y al sentir en mi piel Tus tiernos labios Tendré de pronto Calor y vida Calor y vida La prometida Resurrección Y al sentir en mi piel Tus tiernos labios Tendré de pronto Tendré de pronto Calor y vida La prometida Resurrección